muy buenos días muy buenas tardes o muy buena noche tengan todos ustedes claro dependiendo de la hora en que ustedes vean este vídeo y miren pues regresamos aquí a san juan de los lagos en esta época navideña y vamos a ver cómo está cómo está san juan de los lagos y pues a ver qué producto podemos comprar ya que andamos buscando una una chamarrita de esas como que tienen borreguito a ver qué tal están los precios así es de que ayúdame a buscarla y a ver si me llevo alguna de ellas así es de que iniciamos bueno pues antes de vamos iniciando este pequeñito bueno no sé si es pequeño porque ustedes saben que mis vídeos no son tan pequeños y miren estamos aquí en la placita se acuerdan en uno de mis anteriores vídeos donde aquí adelante está el el post el pocito de aquí de san juan donde ocurrió el primer milagro y luego acá está el hospital de aquí de san juan y esta placita estaba en remodelación vean ya casi la terminan pero lo que me llamó la atención fue esto vean aquí arriba está un monumento precisamente recordando a esta niña esa que está ahí es la niña que trabajaba en el circo que en aquella época llegó y se estableció aquí en esta en esta placita y ella fue la que la trapecista cuando andaba haciendo pues su suerte cayó desde las alturas y murió y la personita que vivía aquí donde está el pocito ahí vivía una señora donde tenía la imagen de la virgen de aquí de san juan y comentan dicen que al momento en que la la señora le puso le puso a la la niña en su pecho la virgen la niña resucitó y ese fue el primer milagro registrado de aquí de la virgen de san juan y me gustó miren está muy bien qué bueno que este pues la recuerdan aquí hay como una especie como de asientos de tribunitas y aquí hay como algún pequeño foro este que está aquí aquí está este pequeñito foro y acá más adelante están dos indígenas habitantes me imagino que de aquel momento les recuerdo todavía no tienen placas todavía no tienen placas vienen pues ahí es el primer posito que también la capilla está en remodelación no vamos a entrar porque pues ya hemos tenido muchos vídeos de ahí si nada más que no me quise no me quise ir sin sin tomar ya darle su avance de cómo es que va esta plazoleta ok muy bien bueno nosotros vamos en busca de esa llamada que le digo que quiero continuamos bueno pues vamos iniciando ya este vídeo aquí en una de las calles comerciales miren esa chamarra está padre pero les digo que yo la quiero como de borrequito miren por ejemplo esta que está aquí está padre gracias qué precio tiene esta 8 50 8 50 ok son son las mismas verdad son el mismo precio 8 50 ok bueno bueno gracias bueno ya vieron esas chamarritas están bonitas pero están muy juveniles entonces yo pues ya esa etapa ya la dejé y andamos buscando esa chamarrita a ver bueno pues ya en los anteriores vídeos pues ya les he puesto los manteles aquí les digo aquí es donde se surten las personas que venden precisamente ese tipo de materiales gracias a ver dónde 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 he visto prácticamente a ver aquí adelantito nada más que no sé si me dejen grabar aquí adelantito a ver aquí hay primero voy a preguntar por precios y ya después regresaremos por una de ellas miren por ejemplo esa que está allá arriba nada más porque está muy tiene esas barbitas pues no aquí son cosas de piel puras cosas de piel a ver buena tarde a ver la chamarra que quiero es más o menos como aquella de allá de arriba miren esa que está ahí y está en dos mil doscientos pesos si gracias esa esa de dos doscientos qué talla es ok bueno sí por favor bueno vamos a ver qué tal es que como esa es la que yo ando buscando miren aquí hay también para mujer aquí son puro producto de piel también acá está otro tipo de chamarritas pero pues ahorita con los fríos apenas y estas cómo se lavan esta es bueno es tintorería o tú lo no se echa a perder no no se lava esta más bien si se lava pero se ve más bien con un simple trapo ah ok en caso de que mancha de algo le caiga por lo general se recomienda que deja ahí no trates de sacudirlo para expresir más o sea como limpiarlo con el servillete algo porque puede expresir más la mancha es dejarlo un día y cuando ya haya secado hacer esto ah ok el excedente sale solo y si aún queda algo pues se puede usar espuma de suavite ya con esos ya con un cepillo de dientes quitarlo de más ah ok mira es interesante saber ese tipo de mantenimientos a ver me la voy a probar y ahorita continuamos muy bien bueno pues de haber realizado la primera prueba de la chamarra que ustedes observaron me gustó el precio me gustó la chamarra nada más que saben una cosa como que están muy pesadas están muy 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 pesadas y con esa chamarra el frío la verdad no no te pega porque si están muy gruesas están muy bien hechas muy bien realizadas pero pues nosotros vamos a seguir buscando vamos a seguir buscando a ver ahí veo algunas pero del color miren por ejemplo ahí está esa que está ahí más que la quiero un poquito más más oscura la quiero más oscura miren ese tipo de chamarras se están usando mucho de ese tipo de estampado esas se hace también están están bonitas y me gusta que haya novedades que haya diseños nuevos estampados nuevos pero vamos a seguir buscando y si no encuentro por aquí pues nos vamos allá allá donde están toda la zona de de colchas y de sábanas y todo eso a lo mejor también allá he visto tiendas he visto tiendas que venden productos de piel entonces bueno vamos a continuar con el video miren aquí también hay algunas esas que están ahí trae la mediana 1890 ok ahí están esas otras vamos a ver qué precio tienen disculpa qué precio tienen esas chamarras de qué talla son hasta la 48 cuánto dices mil que 1990 ok bueno gracias bueno ya las observaron ya escucharon el precio 1990 se ve un poquito más delgadita que la de allá será pues por el tipo de este será por el tipo de piel o del borreguito porque también eso las hace ver este pues más gruesas verdad miren ya llegamos aquí a la basílica y nosotros nos vamos acá por detrás de la basílica a seguir buscando miren por ejemplo aquí miren también aquí hay también aquí hay de piel hola ok 1890 la que está ahí 1890 ok aquella que está ahí es un poquito más oscura 1990 sí muchas muchas gracias 1990 ok bueno ya vimos ya vimos los precios y seguimos buscando vamos a seguir buscando vamos a seguir buscando vamos a seguir buscando más aunque también tenía planeado ir a ir a buscarla a León pero pues ya que ando por aquí ya que ando por aquí pues vamos aprovechando el viaje para buscarla a ver hasta ahorita hasta ahorita la que me ha gustado es la primera es la primera también el joven este me comentó cómo se debe de limpiar porque pues uno ignora verdad uno ignora el mantenimiento de ese tipo de telas bueno no de telas de ese tipo de prendas a ver bueno me iba a meter a la presidencia pero no este video no es de eso ojalá y las las levanten bien bien ya vamos a llegar a la calle en donde en donde están todos esas tiendas ah ya 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 a ver ya sé por qué le sale esa cosita en la esquina a ver vamos viendo cómo quitársela cómo la tengo que traer a ver ahí sigue sigue apareciendo hasta ahorita lo descubrí a ver hago una pequeña pausa lo arreglo ahorita continuamos muy bien bueno después de tanto tiempo ya me di cuenta por qué es que se ve en la esquina esa esa este parte del de aquí del este estabilizador pero ya esperemos que ya no aparezca bien bueno ya vamos aquí por la calle por donde bueno aquí San Juan de los Lagos todas las calles son comerciales pero esta avenida es la que más aquí ya nos metimos también a este pequeño pasaje a ver aquí hay productos de piel y por lo general aquí es en donde hay pero no ahora no no he visto sí aquí no aquí no hay aquí no hay San Juan de los Lagos y su comercio su comercio sacro su comercio de productos de piel su dulcería sí sus blancos vean pero seguimos seguimos buscando esa chamarrita bueno ahorita ahorita continuamos muy bien miren pues aquí está esta otra tienda muy grande pero no veo producto de chamarra con así con como la ando buscando pues no veo lo que sea hay botas en 850 si si hay mucho producto de piel pero no hay de las que busco no hay de no hay de borreguito muy bien bueno vamos a seguir buscando chamarra de esa chamarra bueno es que aquí no no hay vamos a ver si más adelante encontramos y yo me meto así es que por ahí dice un youtuber es que si yo pido permiso nadie me va a dejar grabar y pues bueno si me dicen que no pues igual me salgo ¿verdad? pero a ver lo que no quería era subir ese subidón a ver a ver aquí hay aquí hay hola buenas tardes disculpa ¿qué precio tienen esas chamaras que tienen así borreguito? 750 750 de cierre o de botón o cualquier talla ok ¿de qué este material está hecho? este la gambusina ah ok esa la puede echar a la lavadora no le pasa nada ah muy bien es que ando buscando una de esas más que las de piel son distintas ¿verdad? y esa es de gambusina por eso el precio sí no y las de piel no le puede echar a la lavadora y eso es así la borrega también es tela ah ok así se le dice la borrega ah ok bueno gracias ¿qué precio me comentó? 750 muy bien gracias órale descubrí algo diferente miren también aquí hay esas esas que están ahí a ver pero yo quiero una de también esa de gambusina está padre igual no han de estar tan pesadas no han de estar tan pesado como la otra pero pues la otra esas no pasan de moda esas no pasan de moda y si si vas a invertir invierte bien para que te dure un buen tiempo bueno ahorita seguimos a ver miren aquí hay más de diferentes precios en 850 se ven aquí aquí son de diferente tipo de de tela miren esta esta negra está padre 850 850 850 creo que de este otro lado vi más de este otro lado vi más miren aquí están esa esa también está padre 850 y 850 850 en 850 miren vamos a preguntar buenas tardes qué precio tiene esta 850 850 de qué material está hecha es tela es una tela que parece pie y esta si se pone en lavadora si ok bueno muchas gracias bueno 850 seguimos buscando y vamos viendo pues por cuál por cuál nos decidimos me gusta sigue ganando la primera ya lo vieron esa pues es esa es tela bueno esa es tela y este pero no nada más que la primera este el único detalle que tiene es que está muy pesada está pesada claro que es nada más para ponértela para salir y cositas de esas ok bueno seguimos buscando y continuamos muy bien bueno aquí ya estamos checando esta otra chamarra nada más que me quedó algo grande miren ahí están esas otras vamos vamos a ver si encontramos de mi talla esta está ya talla 44 esta es como la que quiero miren esas son las que les digo que están muy de moda estas con esa especie de estampado están muy padres pero pues yo quiero una de estas miren acá hay más miren esta aquí está esta otra pero creo que esta es de dama son de dama miren aquí hay cintos cintos de pita y cintos de plata aquí hay muchas cosas tejanas miren cómo se ve mira este destilado creo que son de dama pues el es que me puse una tejana y le pregunto ah no es de dama yo diciendo que era de dama a ver esa está padre vamos qué talla es 40 a ver vamos a ahorita una pausa bien chequen si está padre pero no me queda bueno miren esta tejanita también está chida vamos a ver si me la merco qué tal eh mil y algo creo que está no sé vean qué de pura plata cintos de plata y de pita a ver póntela miren acá el el vendedor no no se crean es mi amigo que le digo que es el vendedor bota para dama para caballero que les parecen botas no no se apuren dale mira estas están padres estas están chidas bueno vamos a ver si encuentran mi este la chamarra y ahorita ahorita continuamos a ver cuáles parece mejor así 2790 esta bota acá tenemos esta otra 1599 y a mí esta que me gustó esta en botín está en 2249 pesos ya ahorita todas las cosas ya cuestan arriba de los miles muy bien bueno continuamos qué tal sería esta si me quedo con esta con esta chamarrita y ando viendo las las botas a ver qué tal miren aquí es la tienda donde compramos nuestros productos aquí en San Juan y nos comentaba el dueño de que ya tiene otra nueva tienda aquí adelantito nos invitaba a conocerla porque este pues por si alguna vez venimos y está cerrado pues ya ya sabemos en dónde está así de que acompáñenme acompáñenme a visitar la nueva sucursal esta nueva sucursal y ahorita terminamos ahorita termino con el video ah miren pues es esta esta que está aquí dice leather cuadra distribuidor autorizado y aquí está está más está más bonita está está más completa chéquenla está muy bonita esta tienda está más grande gracias gracias y miren acá están las chamarras y las tejanas qué tal les parece miren aquí están las tejanas entonces bueno no es un no es una mención pagada es simplemente pues el dueño muy amablemente nos invitó a venir a conocer su nueva sucursal miren esas botas qué bonitas qué hermosas botas qué precio tienen fíjate abajo abajo mil no están caras los zapatos ya los viste los que están abajo esos no 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 estos que parecen estos esos que parecen bota están chidos parecen bota ajá piel de cocodrilo bueno ahí tenemos las tejanas y carteras y sombreros vámonos bueno gracias adiós gracias bueno pues este la otra sucursal por si vienen aquí a san juan de los lagos es una tienda muy bonita como dicen muy completa miren los cintos también aquí tienen sus cintos muy bien mi gente pues bueno ya nos quedamos con esas botitas de piel de venado y con la chamarrita y pues ya ya hemos logrado a lo que venimos aquí a san juan de los lagos y yo pues me despido de este pequeño video ojalá este ustedes les sirva para cuando quieran comprarse algo así ya más o menos tienen la idea de cómo andan los precios más o menos así andan los precios en esta tienda de aquí de san juan se llama la tienda cuadra digo que yo no conocí a esa marca pero pues aquí mi amigo dice que es de las mejores marcas para este tipo de productos bueno pues yo me despido muchas gracias por ver el video hasta aquí te invito a que te suscribas al canal me le des like y sobre todo sobre todo te invito a que formes parte de esta mi nueva aventura muy bien bueno pues hasta la vista chao 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 Gracias por ver el video.